No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Y dime, ¿cuándo se casarán? Aún no es seguro. Estamos esperando algo. No me interesan ni tus casas ni tu dinero, Buzz. No puedo creer lo que me hiciste. No me presiones así. Estoy muy alterada. Ya basta, contrólate. No puedes seguir así. Tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar con usted. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. Gracias.